Las variables son ese lugar lógico en donde almacenamos datos y en un lenguaje de programación mientras estamos programando todo el tiempo estamos creando variables, es algo que se utiliza pero muchísimo y es un concepto bastante simple. Para comenzar vamos a ir a Visual Studio Code al proyecto que creamos en el vídeo pasado aquí tenemos el archivo HTML que carga un archivo javascript externo y en ese archivo javascript tenemos lo siguiente habíamos escrito alert abrimos paréntesis y dentro de eso pusimos entre comillas hola mundo esto básicamente te muestra una alerta dando ese mensaje ahora lo que podemos ver acá es que este hola mundo está entre comillas ese es nuestro primer tipo de dato que se le llaman a los textos a los strings ese es el nombre que utiliza en inglés significa cadena esto vendría a ser como una cadena de caracteres que al final es un texto entonces el primer tipo de dato son los strings las cadenas de texto el segundo tipo de datos son los números y el tercer tipo de dato más utilizado en javascript son las variables booleanas que significa true o false o sea si algo es verdadero o falso estos son los tipos de datos más utilizados en javascript hay otros que ya vamos a ir viendo a lo largo del curso pero quiero que se queden con esto por ahora ahora acá tenemos datos sueltos puede ser una palabra un número algo que es verdadero algo que es falso pero para almacenar esos datos en algún lugar se hace de la siguiente forma voy a borrar todo esto y vamos a escribir lo siguiente si yo quisiera crear una variable tengo que escribir la palabra var y le tengo que poner un nombre a esa variable en este caso supongamos que quiero almacenar el nombre de usuario voy a poner la palabra nombre bien ahí tenemos creado en la variable nombre y ahora le asignamos un valor poniendo igual y entre comillas lucas entonces ahora la variable nombre tiene el texto lucas si nosotros presionamos algunos centers y ponemos alert entre paréntesis nombre así bien simple y guardamos ahora cuando probamos ahí nos muestra lucas el nombre que acabamos de escribir entonces una regla de los lenguajes de programación es que se van leyendo de arriba hacia abajo vean que primero creo la variable y después se muestra ahora lo que podría hacer es cambiar el valor de esa variable utilizando la palabra var la creo pero es solamente para crearla si yo escribo nombre igual entre comillas jose ahora cuando guardo probamos me va a mostrar solamente jose y esto se debe a que el valor de la variable fue reemplazado algo importante también es tratar de poner punto y coma al final de cada sentencia que hacemos no es obligatorio puede funcionar si no hacemos eso pero es una muy buena práctica así como tenemos los textos dijimos que también teníamos los números puedo crear por ejemplo una variable que se llame edad la voy a igualar a 30 y ahora sin alerta pongo edad me va a mostrar lo siguiente ahí estamos 30 y vamos a poner que más el dni por ejemplo o el teléfono bar teléfono igual lo voy a guardar en un string aquí lo tenemos un número cualquiera y si quisiéramos mostrar todos estos datos de una forma ordenada podemos hacer lo siguiente podemos poner var mensaje final igual entre comillas y aquí pongo nombre dos puntos espacio y acá la idea es que se vaya a mostrar el nombre que yo inserte aquí que es lucas bueno en realidad se reemplaza y después es jose pero acá le voy a dejar una x para reemplazarlo en un momento voy a poner edad voy a poner también una x ahora para reemplazar esta x lo que podemos hacer es lo siguiente cortamos el string con una comilla de esta forma ven que cambia de color ya que la cadena de texto comienza acá nombre sigue y termina acá lo que vamos a hacer es poner un más para concatenar esa cadena de texto con otra cosa y acá voy a poner nombre entonces ahora me va a mostrar nombre y el valor que tiene esa variable que va a ser jose le pongo otro más abro comillas y ahí continúa la cadena de texto es simple acá me muestra primero esta cadena nombre después me va a mostrar jose y acá sigue la cadena y hacemos lo mismo por ejemplo con esta x la voy a borrar voy a poner comillas voy a poner un más y otra comilla y ahí ya la estoy concatenando sin nada pero acá voy a poner edad y otro más y así se va concatenando y en teléfono también voy a borrar esta x voy a poner ya al final un más que sea teléfono y bien simple de esta forma estamos concatenando de esta forma estamos concatenando el texto y lo que vamos a hacer va a ser mostrarlo en esta alerta aquí ponemos mensaje final guardamos y ahora actualizamos la página y ahí lo tenemos nombre jose edad 30 y el número de teléfono ahí concatenamos todos esos datos ahora lo interesante sería que me pida cargar esos datos cosa de que no estén cosa de que no estén aquí puestos implícitamente en el código de programación así como tenemos esta funcionalidad que se llama alerta que nos muestra datos hay otra más que nos permite traer datos voy a hacer lo siguiente voy a borrar esto de nombre voy a dejar edad y teléfono de esta forma y ahora aquí donde pusimos nombre voy a borrar todo esto también con el punto coma todo me va a quedar así bar nombre igual a y si escribimos prompt de esta forma esto nos sirve para preguntar algo y que el usuario lo escriba voy a abrir paréntesis poner doble comillas y acá voy a escribir ingrese el nombre agrego punto coma al final porque es una buena práctica y de esta forma el código se va leyendo de arriba hacia abajo cuando pasa por la primera línea se detiene le pide al usuario que ingrese el nombre y continúa y vamos a hacer lo mismo con cada una de estas cosas en edad ponemos prompt abrimos paréntesis comillas ingrese su edad teléfono también ingrese su teléfono punto coma punto coma y guardamos ahora si probamos apenas iniciamos nos pregunta ingrese su nombre bien Lucas aceptar ingrese su edad 30 aceptar ingrese su teléfono ahí lo pongo y me muestra un mensaje final con todos los datos que acabamos de ingresar entonces de esta forma podemos pedir datos y procesarlos de alguna forma para mostrar información 5 2 1 2 2 3 3 4